Algo nuevo que acabo de aprender el día de hoy, mi amor. ¿Qué? Tú, Santi, ven, hazte para acá. Algo nuevo que acabo de aprender, señores. Y para esa gente no es por criticar. No es por criticar, pero hay muchos que me tiran. Hay muchos que no saben. Para los del Conalé, para los que no pasan de Catepec para allá. ¿Sabes lo que es H.E.V.? H.E.V. Son unas tiendas de supermercado. ¿Tú sí las conoces, Camilo? ¿Conoces el H.E.V.? ¿Qué es el H.E.V.? Es una tienda de supermercado como la que es Walmart, como la que es la Mega, la Comer, como la que es el Soriana. H.E.V. es una tienda de supermercados muy prestigiosa, con mucha calidad, que la única parte donde las he visto es en Texas, que es de donde vienen. Ahí fue donde se hicieron. En Monterrey, ahí en Tamaulipas, ahí en Monterrey, ahí en Coahuila, ahí en Aguascalientes, ahí en Guanajuato y en Querétaro. ¿Sabes por qué no hay aquí en la Ciudad de México, hija? ¿Por qué? No. Esto es algo nuevo que vas a aprender el día de hoy. ¿Sabes por qué no hay H.E.V. aquí en Ciudad de México? ¿Sabes por qué? Porque sí me hago cuenta que aquí no hay. En Ciudad de México no hay y eso que es un monstruo. Pero ¿sabes por qué no hay? Es una tienda de autoservicios de supermercado muy prestigiosa, que son muy derechos ellos, son muy rectos. Ellos cuidan esa base de rectitud en todas sus empresas, en todas las tiendas de supermercado que abren. ¿Y sabes por qué no han puesto aquí en México? ¿Por qué? Por la alta tasa de índice de corrupción que hay aquí en México. ¿Para qué? Para otorgarle los permisos de construcción, los permisos, todos los permisos de esos. Y si se dice alta índice de tasa de corrupción, si no se dice así, me entienden. Porque acuérdense que mi léxico no es muy bueno. Mi léxico no es muy bueno, ya lo han criticado. Pero entienden, hijos de supermercados. ¿Quién es muy bueno? O sea, pero HIV no hay aquí en Ciudad de México simplemente por eso. Porque tienen miedo a la alta ola de corrupción que hay en Ciudad de México para obtener los permisos, todo lo reglamentario para construir un supermercado. Y como hay tanta corrupción aquí, aquí si no se puede poner un supermercado en una parte, aquí les vale madre. Aquí sueltan billete y lo ponen. Exactamente. Si no se puede, lo hacemos que se pueda. Entonces, ellos no quieren participar, no quieren ser parte de la corrupción de México. Y la verdad, si estoy equivocado corporativo de HIV, si estoy equivocado. Háganmelo saber. Háganmelo saber. ¿Por qué? Porque tengo entendido que por eso es que no hay HIV en la Ciudad de México porque no quieren ser partícipe de la corrupción que existe en nuestro país, que existe en México. Y por eso Querétaro ha crecido muchísimo HIV en Guanajuato, Monterrey, ni se diga. Entonces, aquí en Ciudad de México no han querido poner por eso mismo. ¿Por qué? Porque hay Chedragui, hay Soriana, Walmart, todo eso. Y para los que no sabían lo que era HIV, es una tienda de supermercado mucho más prestigiosa que todas las que yo mencioné anteriormente. Aunque últimamente Chedragui Selecto también es muy buena. Muy buena. Muy buena, pero HIV por eso es que no entra a la Ciudad de México porque no quieren entrar y ser partícipe de esa bola de corrupción que existe aquí en Ciudad de México. ¿Algo nuevo que he aprendido? Esto es algo nuevo que yo también aprendí. Si estoy equivocado corporativo HIV, por favor háganmelo saber. Los que no saben, los que no han pasado de Catepec para allá, ya saben lo que es HIV. Saludados y bendiciones a toda mi gente. Quiero mandar un saludo para Frank, que es de Baja California, pero vive en Guadalajara. Para mi compa Frank, un saludazo a él y a toda su familia. Bendiciones y ahí estamos pendientes. Y comenten, comenten, critíquenme. Mi léxico no es muy bueno, ya lo saben. Ya lo han dicho. Pero...